amigos bienvenidos al canal yo soy jenri colector bienvenidos un día más a este su canal preferido de apertura si el día de hoy como pueden ver al fin tenemos aquí la nueva colección tú en ley máscara de aquí como ve refleja pero aquí está chicos twin link máscara o algo si no sé aquí tenemos la tv del pokémon cn nueva colección que acaba de salir este pasado jueves 24 de de mayo la verdad una colección bastante bonita creo que es una de las más flojitas de las que ha salido de escala de un baile pero bueno vamos a ver si como saber como pueden ver aquí tenemos la tv del pokémon cn el día de aquí está en el box pokémon cn así que nada vamos a rápidamente a abrirla vamos a ver el librito bastante bastante bonito recuerde que esta colección viene ambientada en el primer dlc que salió en el juego el de overpond y las máscaras y nada vamos a ver rápidamente qué es lo que tiene esta colección chicos no creo que creo que no es una colección muy muy extensa como pueden ver solamente hay dos cartas doradas y son objetos vamos a ver a no aquí tenemos también algunas cartas más doradas como pueden ver tenemos dos objetos más y bueno tenemos dos cartas más doradas tenemos la de ursa luna y tenemos la de overpond como pueden ver ahí la dulzalina creo que no me gusta de todas bastante bonita tenemos algunas cartas alternativas como pueden ver son el trainer alternativos carmi creo que es la mejor sin duda aquí tenemos las máscaras alternativas tenemos la dulzaluna y tenemos las tres máscaras cuatro cuantas máscaras son cuatro o cinco máscaras esta cual es esta es la de greninja creo que esta es una de las mejores muy muy bonita esta de greninja y ex sin duda creo que la de greninja y ex y la de carmi van a ser las dos más buscadas chicos creo que estas dos van a ser las más buscadas de las alternativas no les había visto ninguna pero bueno las demás son bastante normalitas creo que siendo estas dos van a ser la más buscada y bueno aquí ya tenemos los trenes fular que vienen bastantes no me llama ninguno la atención pero bueno como pueden ver son 467 trenes fular y bueno vemos aquí unos pokemon fular luzaluna vamos a ver cuál más hay a ver solo solo dos solo dos trenes fular y bueno aquí están las alternativas como pueden ver son 89 alternativas como les decía es una colección bastante pequeña creo que esta d y sin error creo que la mejor esta de aquí infernal perdón infernal creo que es la más llamativa así de la alternativa no utilizar la verdad te digo una colección bastante pequeña y bueno aquí tenemos las ex expect tenemos 5 ex expect pero bueno sin duda lo mejor viene en esta página de aquí chicos sin duda la car me como pueden ver ahí y bueno el greninja la verdad está bastante más de bonito sin duda serían las dos mejores cartas de la colección así que nada visto el librito vamos a abrir la cajita a ver qué viene adentro como en las las promos que trae vamos a ver por aquí tenemos pues las fondos vamos a ver chicos aquí tenemos el código lo que primer comentario el vídeo se lleva este codito y chicos recuerden está suscrito el canal de nuevo la vídeo y se lleva el código de la tv lo ponemos por acá y nada vamos a ver las promos recuerden que ésta trae dos caticas promo como es edición porque emociones y bueno chicos tenemos ahí la promo de hogar con esta es la normal y no menos mal menos mal esta es la normal que viene mal centrada pero esta es la que yo quiero como pueden ver en la que trae pokemon cn está sin duda agarra mucho más valor es la que me voy a quedar yo y viene en bastante buen estado chicos aquí ya tenemos la power pong pokemon center trae como un holo entra como un holo no sé si las promas anteriores traían holográfico pero pueden ver ahí tiene como un holo y bueno la única diferencia es que trae aquí el síntoma seguido de pokemon cn sin duda está simplemente poner el sello porque como se les va a doblar o triplicar su valor chicos y que nada está la ponemos por aquí y ésta la quiero sacar porque la voy a poner en todos lados como ya les decía está la web conservar para mí rápidamente a ponerla en su respectiva fundita y la otra la web está intentando vender ya que no me está no me llama la atención solamente coleccionó las del pokemon cn como pueden haber ahí está súper bastante bien centrada aquí arriba tiene un golpecito pero es nada no creo que sea mucho así que nada chicos ahí está perfecto la mano por aquí éste la vamos a tirar a un lado ésta la ponemos por aquí que es la que vamos a conservar y nada chicos continuamos aquí tenemos los separadores azulitos bastante bueno muy bonita aquí tenemos la energía nada más y aquí bueno lo de siempre los dados los marcadores y nada más chicos y nada lo más importante sin duda lo más importante serían los sobres recuerde que las tv normales traen 9 y bueno ésta simplemente por ser una de tv del pokemon cn debería traer vamos a sobre vamos a ver 2 4 6 8 bueno aquí está lista pensé que iba a pasar como en la última apertura de los origen que nos llevaron con sobre pero no aquí está chico 11 sobrecitos es lo que traen la gente este vez el poco no ser que bueno yo siempre las compro para pues conseguir con obtener la promo del pokemon cn y bueno tener un par de sobrecitos más la verdad pues siempre nos ayuda y nada chicos aquí está ahora si 11 sobrecitos ya llevamos ya varios minutos hablando y nada vamos a empezar con la apertura chicos primer sobre de la nueva colección de twin link máscara vamos a ver chicos ya han salido bastantes aperturas por ahí pero bueno esas personas tienen convenio con tienda como ya les decía yo soy un canal pequeño y bueno pues no tengo ningún convenio para que salga la colección y como siempre compro la gente de pokemon cn pues nada tengo que esperar que saque el día que sale es que me viene llegando la tv así que nada chicos vamos a ver primer sobre de esta nueva colección tenemos a clasión tenemos a willie pick primera carta river segunda carta river un pulpy y como última carta bueno arcana y polo nada que ver chicos vacío este primer sobrecito y nada continuamos vamos a ver recuerden que estos son este vez no vamos a ver 11 sobre por lo menos o tres y estaría bien la verdad no espero obtener más de 3 y pero bueno chicos vamos a ver el código para ustedes si quieren más comer más códigos en los comentarios ahí estarán los códigos recuerden que el código de la primera de tv va a ser para el primer comentario y bueno si quieren más códigos cuando los demás comentario estarán algunos códigos que tengo por ahí bueno y así que las chicos vamos a ver tenemos a hay un bolo y vamos a ver chicos tenemos a elio list primera carta river según una carta river un por igual y como última carta web o ver con polo segundos sobre chicos completamente vacío en lo que estaba diciendo vamos a ver complicado de sacar hit pero nada chicos vamos a ver espero que la mejor carta no sea la promo de overpop porque estaría complicado la verdad muy contentos chicos que la promo no salió bastante bien centrada pensé por un momento que era la otra que vivió un poquito más de centrada pero bueno chicos vamos a ver vamos a continuar tercer sobre el día de hoy vamos a ver tenemos a aplín tenemos a mi lote y vamos a ver chicos powering y tripling vamos a ver chicos primera carta river tenemos a trevenan vamos allá y vamos primer y chicos primer y tenemos a taxugiri arte alternativo chicos muy muy bonito bueno extraño la verdad porque son hay un montón de transferir saltando la verdad excelente chicos primers y iguales chicos primera alternativa la verdad no me da mucha atención pero bueno se agradece chicos se agradece que ya nos haya llegado el primer hit y tenemos una cártica alternativa por lo menos alternativa y más prácticas y ex porque bueno las siete un poquito mes pero bueno chicos excelente la verdad bastante bajante me centrado no sé el precio que tenga la colección acaba de salir pero bueno ya ustedes lo van a estar viendo en pantalla y nada chicos continuamos cuarto sobre el día de hoy y primers y excelente vamos a ver si por lo menos podemos conseguir dos más y más de dos más de tres estaría súper pero bueno chicos vamos a ver el código para ustedes digamos así como sea otro sobre más vamos a ver si tomás vamos a ver tenemos a duclec coach tenemos a que favor vamos a ver chicos un tal subir y ahí nos acaba de salir bueno tenemos a volver primera carta si ver ahí vi que no genial nada ya tenemos a finish en segunda carta rivers y la última carta bueno un kidori como carta solo otro sobre más completamente vacíos chicos que estaba pasando todo vacío donde están los chicos donde estamos y ya tenemos el primero pero nada nada que ver queremos más chicos queremos más vamos a ver algunas actitud usada creo que el greninja o la trainer alternativa estaría muy muy bien esas dos con una de esas dos sin duda serían las mejores de la colección y nada tenemos a vulnerable energy primera carta river vamos a ver nada que fabel segunda carta rivers y la última carta bueno hogar por ix chicos tenemos a no sé el nombre como esto más o ver que son como cuatro máscaras y nada chicos tenemos la primera cártica y ex muy muy bien segundos y del día de hoy una cártica y ex se venía a medir cosas se venía a venir que estaba por llegar una cártica y ex y es de la estera cristalizado chicos no lo que estamos buscando estamos buscando alternativas así que nada un solito más vamos a ver la posición bien pequeñas la verdad no sabía ni ni cómo se leía porque no podía ver la letra la pusieron bien bien pequeñita y nada chicos sobre más y vamos a ver vamos a ver chicos vamos a ver ha ido como le está yendo si van a seguir abriendo vamos a ver tenemos a hierba la primera carta river un chico creo que viene algo si yo ve nada tenemos ahora segunda carta river y la última carta bueno me spoileé con el borde de la carta o los chicos cártica o los chicos otros horas más completamente vacío nos quedan cinco sobres vamos a ver en cinco sobres dos y estaría bien uno bueno aceptable así que nada chico vamos a ver si podemos conseguir por lo menos uno o dos y más vamos a eso como sea la de la colección bastante bastante dura intentaré traer o por lo menos una booster box a ver qué tal nos va los blister blister individual vamos a ver chicos de intentar todo el producto de esta colección y nada tenemos a drag global primera carta river muy bonito vamos a ver segunda carta river un esnoro y como última carta web pero es la solo guau chico guau increíble que colección más dura chicos sabía que esto iba a ser difícil pero no tanto la verdad no pensé que fuera a ser tanto verdad en la esperanza lo último se pide chicos vamos a continuar como saben que esto pues es pokémon en un sobre te puede cambiar todo te puede salir una alternativa y puedo arreglarte completamente la apertura pero nada si como saben tenemos a hacer vamos allá tenemos un polvo tenemos a scolip como primera carta river tenemos un porche y vamos a ver vamos allá bueno no se pasa a una carta river y la última carta bueno lucre y el chicos por lo menos llegamos al objetivo de 3 y el día de hoy muy muy bonito este lux rey y ex no es lo que estamos buscando pero se agradece una carta más y ex ya serían 3 y del día de hoy más o menos lo estándar lo estándar de la gtb dos cartas y ex una alternativa está bien nos faltaría un fular chicos un fular estaría bien de pokemon o entrenador ojalá que sí pero bueno vamos a otro sobrecito más creo que de pokemon solamente hay dos fular en esta condición la verdad es una colección bastante bastante pequeña pero bueno vamos a ver vamos a ver quedan tres horas todavía vamos a ver si podemos llegar al cuarto hit o ya sería todo chicos vamos allá tenemos espina la gloria por igual vamos a ver chicos energy rifle vamos a ver tenemos a para fin primera carta civil tenemos a scolip vamos a ver si vamos allá segunda carta river un chimecho y como última carta bueno iron libelis hollow nada que ver chicos nada que ver dos horas para el final y no sale cuartos y vamos a ver esa fula esa alternativa vamos a ver chicos vamos a ver si resiste pero no sale no sale la verdad vamos a dar codito para ustedes están todos los códigos pero bueno ahí tengo más por si quieren en los comentarios dejen un buen comentario y le estaré dando más códigos ok así que así como saber tenemos a agro primera carta river un área 2 vamos a ver vamos a ver nada sand y gas segunda carta river y la última carta bueno working way solo nada chicos nada sobre tras sobre vacío increíble esta colección lo dura que es y nada entramos en el último sobre con este pokemon tipo botella que la verdad no sé el nombre me van a disculpar bastante gracioso pero no me sé el nombre chicos y nada vamos a ver que todos creen chicos tenemos un las fama y tenemos un hit en el último sobre ojalá que sí pero bueno chicos complicado y nada vamos allá vamos a entrar en el último sobre del día de hoy vamos a ver chicos tenemos a corfi como saber tenemos al rookie si yo vamos allá tenemos al lucky germain vamos a ver chicos vamos a ver vamos a ver primera carta river y la última carta chico será un vamos inferno y polo nada que ver chicos nada que ver la verdad lo que temía sin duda el mejor hit del día de hoy para mí fue el a el hogar por ten max o ver por sin duda para mí fue mejor y porque bueno lo demás dejó mucho que desear dos cárticas y ex una alternativa que nada que ver y sin duda los chicos la mejor carta para mí el día de hoy sería la chica real máscara overpond práctica promo de la caja tremenda pena decir estos chicos pero nada vendrá más vídeos chicos vendrán más vida esta colección y como siempre les digo un buen la de canal suscribanse que nos apoyan muchos chicos y nada un próximo vídeo gracias i